Bueno, estamos en la localidad de Alcina, donde ha comenzado aquí el operativo de sanitización de las calles. Estamos con el Intendente Municipal Esteban Sancio y acompañado por el Suboficial de Bomberos Voluntarios Gabriel Fontanari, a quien por supuesto que les agradezco por permitirnos venir en la camioneta de bomberos siguiendo el trayecto que va haciendo el camión regador, como ustedes pueden ver, por las calles de la ciudad. Intendente, bueno, también llegando a las localidades con la sanitización, ¿cómo se está haciendo en Varadero? ¿Cómo andás, Danilo? Sí, bueno, la verdad que, como habíamos dicho ayer, en este trabajo que ha coordinado Bomberos, en conjunto con la sociedad rural y con el municipio, teníamos después de hacer casi en un 80, un 80, 85% todo lo que es el casco de la ciudad, teníamos la responsabilidad de venir a las localidades, hoy arrancamos por Alcina, mañana se va a hacer Coloma y Portela, y bueno, la verdad que contentos por esto que se está llevando adelante y apelando a seguir generando herramientas para cuidar a los vecinos, ¿no? Además, algo que ha tenido muchísima repercusión positiva en la gente y sobre todo que también está generando incluso demanda de muchos barrios de Varadero que dicen, bueno, por mi barrio que necesito que vuelvan a pasar, que pasen por mi barrio, o sea que la gente ha recibido muy bien esto. Sí, sí, la verdad que sí, y es un trabajo que por ahí, como hablábamos hace un ratito con Gabriel, la gente no toma dimensión del trabajo que hay atrás de todo esto, de Bomberos, de la sociedad rural, de distintos actores en donde han analizado el poder hacerlo de noche, el que llegue realmente a las veredas, el que dure lo que tiene que durar para que tenga efecto al otro día, y si bien entendemos y todos coincidimos de que esto no es la solución para poder combatir, la solución definitiva para poder combatir lo que nos está pasando, es una herramienta que es una herramienta importante, y que todo lo otro lo tienen que hacer los vecinos quedándose en casa, cuidándose, y tratando de respetar el aislamiento realmente como lo marca el gobierno nacional y como lo estamos tratando de hacer cumplir en Varadero. Además, Gabriel, recién nos contabas fuera de aire del trabajo y por qué la elección del regador. Tal cual, como recién explicaba el intendente, estuvimos con Pablo Roller evaluando la posibilidad de hacerlo con los fumigadores, la sociedad rural puso a disposición 11 fumigadores para barrer toda la ciudad, pero era algo que hicimos en los laboratorios, en la cuadra del cuartel, en el cual dosificábamos el producto, pero esprayaba muy fino y no quedaba la película depositada. Cuando vimos la posibilidad de hacerlo con el regador, ese es el efecto que queríamos hacer, el que nos indicó Pablo como ingeniero y con su conocimiento, que la película quede depositada por lo menos 5 minutos con la dilución de hipoclorito al 1%. De hecho, nosotros también hicimos una termografía del asfalto, aconsejado por Marcelo Antonio Reina, donde nos decía que la temperatura tenía que ser anoche porque la temperatura del asfalto tenía que bajar para que no se evapore. Hacerlo de día no surgiría efecto porque el cloro se evapore instantáneamente. Entonces, es por eso que lo estamos haciendo a la noche y aparte porque no hay tanto movimiento. Entonces, este trabajo que se está haciendo en Varadero y ahora en Las Villas, tiene un estudio detrás en el cual varias horas de trabajo hasta la alta hora de la madrugada con la sociedad rural, bomberos y el apoyo del municipio para poder lograr esto que estamos haciendo ahora. Diría que es único en el país y que, por suerte, lo están tomando mucho porque nos están llamando de muchas ciudades para ver cómo lo hacemos, qué diluciones usamos y demás. Y lo que les estamos aconsejando es que lo hagan de noche con ese caudal de agua y es importante el convoy que tenemos ahora. El convoy es fundamental porque en Varadero no hemos cruzado vehículos o motos. Sí, que fue polémico en el comienzo de por qué tanta sirena, por qué tanto despliegue. Tal cual, pero acá arriba hemos, inclusive se ha filmado cuando el regalado ha tenido que parar a cero porque se cruzaba alguien. Así que, bueno, y la otra, como se ve acá, la tierra levanta mucha tierra y baja la bicicleta. Así que, bueno, es un trabajo realmente muy estudiado y creemos que da buen resultado. Si bien, como dijo el Intendente, no es la solución 100%, pero ayuda mucho y fundamental que mañana la gente de Alsina siga la sanitización dentro de casa, con lavandina, lavando puertas, pisos y demás para continuar esta tarea. Intendente, también durante la tarde se estuvieron haciendo operativos por parte del personal de tránsito y de seguridad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se siguen haciendo los controles, los operativos. Ahí, ahora cuando volvemos de Alsina, tengo una reunión pendiente con el subsecretario de Seguridad para reforzar todo lo que tiene que ver los controles mañana. Lo que sentimos es que la alegría que nos da y la satisfacción que nos da informar de que no hay, por ahí, casos positivos, hace que por ahí la gente un poco se afloje, que se relaje, que por ahí... Se opina que la cuarentena está llegando a su fin. Exacto, que por ahí tiene la posibilidad de salir más y creo que es todo lo contrario. Creo que en primer lugar tenemos que apelar a la responsabilidad de la gente, a la buena voluntad de que siga haciendo el aislamiento y obviamente reforzar los controles. Ahora cuando llegue, tengo esa reunión con Lucero, para reforzar los controles y mañana poder tener cuatro o cinco operativos en distintos lugares de la ciudad y ejercer el control necesario para que, entre todos, podamos seguir cuidándonos. Y lo último, mañana el recorrido va a ser en Santa Coloma. Portela, Santa Coloma y Portela. Santa Coloma y Portela. Bueno, así que ya lo saben todos los vecinos, de hecho que van a estar recorriendo las localidades. Recién incluso hay mucha gente que nos esté viendo en este momento, decirles que la gente de Alsina, por ejemplo, salía a la puerta de su casa para aplaudir, a modo de agradecimiento, una imagen que se ha repetido en muchísimos barrios de Varadero y que incluso hay réplicas a través de videos que la gente fue tomando en las redes sociales, a modo de agradecimiento, donde lo han etiquetado en numerosas publicaciones al Intendente Municipal, a modo de agradecimiento a él y, por supuesto, a todo este equipo que lo conforma, además de la Municipalidad, Bomberos Voluntarios y la Sociedad Rural, para llevar adelante esta tarea de sanitización de la ciudad con el camión regador y que ustedes están pudiendo ver en este momento que se está cumpliendo con esta tarea aquí en la localidad de Alsina. Como siempre, la recomendación de todos es quédate en casa y mañana, por supuesto, que continúe la limpieza desde el interior de la vivienda hasta la puerta, porque obviamente es la manera que entre todos tenemos de prevenirnos y de cuidarnos del coronavirus. ¡Gracias!